...hasta el equivalente de 9 mil dólares por ellas. Ahí lo ven como algo normal, pero una de esas chicas que fue vendida cuando tenía 14 años denuncia su calvario. Víctor Silva tiene su testimonio. No hay que ir demasiado lejos para toparse con la realidad. A 200 millas de la capital mexicana se encuentra Tlapa de Comanporto, un pueblo del estado de Guerrero y el hogar de María. No fue a pedirme para que yo esté sentada a su casa, sino para hacer la comida, trabajar. Cuando tenía 14 años, sus padres vendieron a María por 4 mil dólares a un hombre que ni siquiera conocía y con el que la obligaron a casarse. Soportó golpes y malos tratos. A veces mi mamá me echaba cachetada en la cara. Después de 6 años lo dejó para divorciarse. Ahora la familia de su exesposo le exige el reembolso de la dote. Ahorita que ando sola, ¿a dónde voy a conseguir tanto dinero para devolver a ella también? Lo que le sucedió a María no es nada extraño en la región de la montaña. Es el efecto de los usos y costumbres de la localidad. Hay mujercitas que si ya tuvieron un fracaso, que ya tuvieron algún bebé, entonces a ellas las rematan en 70, 80 mil pesos. Según datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolán, es común que las mujeres en esta región sean compradas hasta por 9 mil 500 dólares. Para que ellos estén en la cárcel, con mis padres. A María el dinero le arrebató 6 años que no volverán. Sin embargo, no efectuará una denuncia por su venta, pues los acusados serían sus propios padres. Estamos hablando de que hay un delito que sanciona de 4 a 10 años de presión. A pesar del esfuerzo por parte de organismos no gubernamentales por frenar este tipo de prácticas, la fuerza de la costumbre en Guerrero permite que los derechos de las mujeres sigan siendo vulnerados. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.